Demoledor, bofetón dialéctico de Jesús Manuel Ruiz a Las Campos por Rocío Carrasco y la boda del hijo de Carmen Borrego. Como sabéis, Jesús Manuel Ruiz escribe con su pluma mordaz y satírica en el chismógrafo de Es Radio y sé que os gusta que comentemos estos artículos de Jesús Manuel en el canal. Si te gusta el vídeo, quédate hasta el final, suscríbete con la campanita y comenta siempre dentro de los márgenes. Vais a alucinar con el artículo El final es demoledor con su pluma satírica hacia la exclusiva de Carmen Borrego en lecturas y la verdad que está súper interesante. Sin más dilación, vamos a ello. El titular. La verdadera relación entre Rocío Carrasco y Las Campos salta por los aires. La mujer, que durante años fue apodada tercera hija, lejos de la realidad, Teresa no tiene tres hijas, tiene dos y un hijo, Gustavo Guillermo. Ella equivale a una prima tercera y lejana. Ya veis cómo empieza el artículo Jesús Manuel Ruiz diciendo claramente que todo es un montaje, que lo que se estaba diciendo de que Rocío Carrasco era la tercera hija de María Teresa Campos era de cara a la galería y ha quedado demostrado, testado y certificado ante notario en la boda de Carmen Borrego, del hijo de Carmen Borrego. Vamos a seguir porque está súper interesante. Rocío Carrasco ha actuado coherente a sus últimos años. Hace aparición pública cuando quiere o lo desea. O más bien yo pondría que si hay intereses... ya me enteréis. O más importante, cuando hay intereses crematístico. De la relación entre Las Campos y Rocío Carrasco empieza a escabullirse el velo para conocer la verdad. Lejos de lo que han narrado los rotativos y ahora los no rotativos online. Es que hay que reconocer, y esto lo saben ellas mismas, que ha sido un feo horrible, horrible, que después de la defensa y de marcarse esa neblina de hermandad entre Las Campos y Rocío Carrasco, que no haya caudido a su boda y que los rumores de que Fidel dijo que era muy aburrida y que por eso no fueron, eso es demoledor. Pero atentos a esto, ¿eh? Carrasco no ha ido a la boda del nieto de Teresa Campos. La familia la esperaba, gran parte de la familia está molesta con ella y por extensión con su ser de luz, Fidel Albiac. La familia Campos esperaba a Rocío, la mujer que durante años fue abodada la tercera hija. Lejos de la realidad, Teresa Campos no tiene tres hijas, tiene dos hijas y un hijo, Gustavo Guillermo. Carrasco equivale a una prima tercera y muy lejana. Decálogo de la familia cercana según el costumbrismo de los pueblos. Es tremendo. Jesús Manuel es que está siempre súper acertado. Atentos a este párrafo, ¿eh? No hay distanciamiento. Hay lo que ha habido durante años, aunque la familia Campos y la hija de Rocío Jurado hayan querido vender otra historia. Esto es clave, ¿eh? El parfo este, la frase esta que ha puesto Jesús Manuel, es que es clave. Es la realidad. Han querido vender esa unión entre Las Campos y Rocío Jurado y la hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, porque les interesaba a ambas. ¿Por qué les interesaba? Pues a Las Campos para dárselas de importante en su clasismo de pan y agua, y a Rocío Carrasco para que tener unas defensoras en los platos de televisión. Y eso ha quedado evidenciado. No ha estado cerca de Teresa Campos como un miembro de la familia más. No, no ha sido así, aunque se haya publicado en sucesivas ocasiones en una relación cercana y entrañable. Atentos a esto que viene ahora, que ha escrito Jesús Manuel Ruiz, que yo creo que me podéis dejar en los comentarios si pensáis lo mismo, porque es que yo estoy totalmente de acuerdo. Y te recuerdo que te puedes suscribir. Rocío Carrasco visitaba muy pocas veces la casa de Teresa Campos. Empieza así esto, ¿vale? Tenéis que recordar que nos han intentado vender la... pues Carmen Borrego, Terelu Campos, que prácticamente tomaban té y pastitas todos los fines de semana en casa de María Teresa Campos. Sabéis que eso es lo que nos han intentado vender, ¿no? Pues atentos a este párrafo. Carrasco visitaba la casa de Teresa Campos en ocasiones contadas, muy pocas. Durante años se ha publicado que estaba muy pendiente de la presentadora como un hija más. Leyenda e historia. No tiempo reciente y vivido. No ha sido así. Ha ido mucho menos a esa casa de lo que muchos piensan, imaginan o desean. Muy lejos de la realidad y cuando ha ido lo ha contado la prensa. Es decir, es decir, lo que nos están vendiendo de que iba a los cafés y pastas, pues no es cierto. Y las veces que ha ido las ha contado siempre a la prensa. Por lo cual aquí salen dos cosas. Rocío Carrasco sí hablaba con la prensa, cosa que han intentado negarnos. Y la segunda que ha ido contadas ocasiones porque las veces que ha ido lo ha contado la prensa. Por lo cual nos han estado vendiendo una mironga. Atentos a esto y se viene lo de la portada, tremendo, tremendo. La hija de la más grande iba una o dos veces al domicilio de la comunicadora malagueña al año. Una de ellas el día de noche vieja donde se publicaban las fotos en la revista de cabecera del momento. Es decir, exclusiva. En los momentos duros de María Teresa en la ruptura del bigote a Rocío no fue un brazo de acero para ella. Ni de madera ni de nada. No estuvo la mujer que tanto fue con la verdad para seguir viva. Teresa Campos echó de menos a Rocío Carrasco aunque nunca lo haya dicho. Entre ellas ahora se arropan. Hay que contar la verdad no para seguir vivo sino para contar la verdad. Esto evidencia una vez más que Rocío Carrasco es una persona interesada. Que intenta vender una cosita de cara al público pero luego la realidad es muy distinta. Pero que como hay intereses por detrás, ocultos podríamos decir, entre los personajes. Pues se cubren los unos a los otros sus feos y sus desplantes. Es una realidad. En el último cumpleaños de Teresa Campos sí llegó. Algo más tarde pero acudió a la cita de cumpleaños de su segunda madre. Hasta le recogió un coche particular de la periodista. Su marido, Fidel Albiac, llegó más tarde. A última hora. Tenías asuntos médicos que resolver. De los médicos modernos. Fue la razón que se acreditó en su momento para la ausencia desde la primera hora. Esto es pasado. La bora del hijo de Carmen Borrego es presente. De Fidel Albiac, ya sabéis que se está diciendo. Ha sido filtrado por varios periodistas. Lógicamente siempre hay que coger todo con pinzas. Que habría hecho el desafortunado comentario de esa boda es un coñazo. De hecho lo tenéis aquí al lado. Fidel Albiac y Rocío Carrasco ponen la puntilla a Carmen Borrego. Es un coñazo. Hay que cogerlo con pinzas. Porque eso son informaciones, como siempre, de sus fuentes maravillosas. Pero me lo puedo llegar a creer. Me lo puedo llegar a creer. Porque al final es una boda de personas anónimas. Y ya sabemos que las Rocío Carrasco y los Fidel Albiacs de turno. Lo que quieren es foquito, entrevistas, exclusivas, dineritos, viajes y cositas. Ir con gente de a pie no entra en su agenda. Vamos a seguir con la portada. Rocío Carrasco ha actuado con las Campos como ya hizo con otras sagas. Rocío Carrasco no ha acudido a un enlace tan importante para la familia de Borrego Campos. Es el gran evento de la familia. El día que el hijo de Carmen Borrego dejó de ser un personaje anónimo para convertirse en un personaje popular o famoso como el resto de su familia. Dependerá del curso que quiera seguir el sobrino mayor de Trelu Campos para ser su madre o ser un profesional de los medios con directrices distintas. Todo es posible, respetable y con derecho a decidir. Es que también lo que se estaría diciendo... No sé si será verdad porque ya os digo que hay que cogerlo con pinzas. Que no habría ido a la boda para que no se ganase más dinero en la exclusiva de lecturas. Porque lógicamente si tienes esta foto con una Rocío Carrasco por aquí por ejemplo. Aquí la cabecita de Rocío Carrasco y aquí la cabecita de Fidel Albiac. Pues lógicamente la revista se va a vender más y lo que va a recibir la persona que ha dado la exclusiva va a ser más dinero. Estaría diciendo esto también por ahí entre periodistas, entre bambalinas. Pero como digo siempre, con pinzas todo porque no tenemos la verdad absoluta. Es Radio desconoce si la presencia de Carrasco en la boda hubiera sido posible como socia participante en el negocio. Se desconoce. Lo que se empieza a disipar es que Rocío ha actuado con la familia Campos como ha hecho con otras sagas. Incluso la suya. Es tremendo, eh. Y ya para terminar, quizás la prensa algún día contará que las Campos fueron muy malas y ella muy buena. Más de lo mismo en esta historia de guerras. Muy lejos de Paul Preston. Es más de entidades bancarias. Hoy la familia, Rocío Carrasco piensa, ahora les ha tocado a las Campos. A todos les llega. A ella también. Y que busque las razones de esta ausencia en la boda. ¿Habrá asistido Rocío Carrasco y su ser de luz a la fiesta de cumpleaños de los hijos de la ministra de Wolda Irene Montero? Hay más posibilidad. Hay más poder. Hay más repercusión. Aquí lo que dice Jesús Manuel Ruiz básicamente es que Rocío Carrasco se mueve por intereses que les da y le da igual todo. Esa persona no tiene amigos, solo tiene su ser de luz. Y si no hay billetes de por medio, hasta luego y muy buenas. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete, pásate para ver a Jesús Manuel Ruiz y que se lleve su clip que se lo merece. Y un saludito.